Hola, bienvenido a otra nota por el canal, soy Monique. Todo está listo para la gran fiesta futbolera que se vivirá en Los Ángeles, California dentro del marco del All-Star Game 2021, entre estrellas de la Major League Soccer contra estrellas de la Liga MX, que se disputará el próximo 25 de agosto en el Bank of California Stadium. Aquí, el Dream Team, que representará a la Liga Mexicana, encabezados por Juan Reynoso como director técnico. De Cruz Azul eligieron a cinco jugadores, cuatro de León, cuatro de Santos, tres de Monterrey, dos de Toluca, dos de América, dos de Tigres, uno de Tijuana, uno de Pumas y uno de Puebla. Entre los seleccionados resaltan los nombres de Memo Choa, Talavera, Choy Corona, Zambuesa, Guignac, Cabecita Rodríguez, Funes Mori, Pedro Aquino y Luis Romo. Estos jugadores fueron elegidos de acuerdo a las nominaciones pasadas al Balón de Oro y algunos más fueron elección directa de Juan Reynoso. Por su parte, entre las estrellas que representarán a la Major League Soccer destacan Diego Rossi, Ricardo Pepi, Tajón Bucanan, Carlitos Vela y Chicharito Hernández, si es que logra estar al 100% recuperado de su reciente lesión en la pantorrilla. Cabe destacar que esta es la primera vez que se disputará un juego de estrellas con los mejores jugadores de ambas ligas, ya que aunque la MLS realiza este partido cada año, México solo había sido invitado una vez y fue representado por las chivas. Ante la apertura a espectáculos en California debido a la baja en contagios por los altos índices de gente vacunada, se espera que se registre una gran entrada, considerando la enorme afición mexicana radicada en Los Ángeles. Soy Monique Boitrón, hasta la próxima.